No queremos seguir, Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no entras, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Se entrega de la vida a las bellas reyes, tú ya vivís entre los hombres, tú sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha importancia, Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez.